Hoy estamos, arroba Grupo Risa Cope Eso es Twitter, Twitter, arroba Grupo Risa Cope Tenemos solamente 600 seguidores, por favor, un poco más Muy buenas noches Florentino Buenas noches, Juan Manuel ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a ver, pues qué te diga Después de esta noche, pues qué decirte O sea, nosotros como club somos republicanos Sí Como no se puede ser de otra manera No me importa en absoluto el resultado de esta noche Lo que verdaderamente importa es la final de la Copa del Rey de Baloncesto Pero si esa también cayó del lado del Barça Sí, no, sí Cayó del lado del FC Barcelona por lo que cayó Por un error de los colegiados Entonces, lo del fútbol a mí, sinceramente, me importa poco o nada Poco o nada Sí, ahora ya se les ha olvidado la final de la Copa del Rey de Baloncesto a todo el mundo Tú eres de Baloncesto Eso es una cortina de humo Los amantes de Baloncesto, como nosotros Seguimos doridos por lo que pasó hace unos días Pues ánimo, ánimo Mega, el chiringuito El domingo Ahí estamos Pedrerol pide a Florentino más cariño para Bale Después de apartar a Lucas Vázquez en la celebración de su gol contra el Levante Yo creo que Bale, por muy bueno que sea, no debería jugar nunca más en el Real Madrid Yo le echaba Yo le echaba Soy Florentino Pérez, la parto del equipo Dejo seis meses sin jugar por mal compañero Esto no se hace El otro día corté de mangas, hoy apartaron los compañeros Pero de qué vas Lo único que haces es pensar en golf Ni líder, ni guía por la espalda, ni nada de nada Donorcito, dos meses de descanso Después de lo de hoy, del otro día Que no le he mostrado nada Yo soy Florentino Y le echo Florentino, échale Échale Tampoco ha quedado muy clara la opinión de Pedrerol Florentino Yo creo que debería haber sido un poco más contundente Más contundente porque así no lo entiende Florentino Bale está dedicado a Golf Televisión de Manolo Lama Cope, el partidazo ayer Pedro Zamora y quién ha llamado a Ducure después de la lesión en el partido contra el Madrid Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas Hola, Juanma, ¿qué tal? Al final, ¿quién le llamó a Ducure? Bueno, le ha llamado Butragueño, pero es verdad Y Casemiro, al final le han llamado prácticamente todo el Real Madrid No descarto que una llamada afuera de David Miner, ¿eh? O sea, del grupo Risa Yo lo he pensado, pero no, el Levante dice que no Buitre, aclara esto Buenas noches Nosotros somos un club señor Todo el mundo lo sabe Es una desgracia que Ducure se lesionara Pero nosotros tuvimos que levantar un teléfono y llamar Bueno, han llamado a Ducure Ducure, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, hola, hola, Emilio Estoy bien, gracias Estoy en Barcelona He visto el cirúrgico Sí Y acabado vamos a comer Y luego volver a Valencia Ah, bueno, bueno Pues te llamaba más que nada como el otro día Para saber qué tal estás Bien, bien Bien, tranquilo es Tranquilo La vez ahí Sí, sí, sí Un poco de dolor, pero estoy bien Ya sabes, Cheik Que nosotros, como Real Madrid Somos un club señor Y vamos a interesarnos por ti Todos los días Yo te voy a llamar todos los días No, vale, sí, gracias ¿Necesitas algo? No, muchas gracias De verdad No, gracias Bueno Nada, que te mandamos un abrazo Gracias Y que sepas que para nosotros No era penalti ni de coña Vamos, eh No era penalti No pasa nada Es así Es el fútbol, ¿sabes? Para mí son cosas de partido Que pueden llegar a todos los partidos Para mí son cosas humanas ¿Sabes? Sí, sí, sí Bueno Pues nada, Cheik Te mando un abrazo fuerte Te llamaré mañana Y hazle caso al médico Que te conozco, ¿eh? Vale Muchas gracias Muchas gracias a vosotros todos Y de verdad Muchas gracias ¿Seguro que no quieres un Audi o algo? No, no, no No, perfecto Bueno Gracias Te dejo que tengo otros lesionados A los que llamar, ¿eh? Vale, vale, vale Venga Adiós, Cheik Muchas gracias Adiós Muy grande Ducuré Muy grande Ducuré Oye, enorme Un aplauso Qué tío más crack Ducuré Qué majo Y por cierto, qué honrado ¿Quieres un Audi? Y dice No, no, no hace falta Por cierto, Emilio es el benefactor De los lesionados O sea, ¿cómo es esto, Emilio? O sea, ¿llamas a Ducuré? Ahora cuando termine el programa Tengo que llamar a Rafinha del Barça A Mofika de Girona Pablo Guisoa del Huesca Piatti del Español Jorge Carlos Condo del Rayo Bruno Soriano de Villarreal Si aún se van lesionando Los vas apuntando y les llamas Tu mensaje será el mismo, ¿no? A Ismael Cerro del Sporting A Juanca del Senado Madrid Bueno, Cope En La Linterna El lunes Foto explica En lenguaje técnico ¿Por qué la UEFA va a sancionar a Simeone? Porque la UEFA ha abierto Un expediente extraordinario A Simeone Por conducta inapropiada En ese gesto Llevándose las manos a sus pelotas El delegado de UEFA del partido Lo recogió en su acta Y por tanto El comité de disciplina Tendrá que determinar Si llevarse las manos a sus pelotas Es cuestión de sanción Se expondría mínimo A un partido de sanción ¡Gauti! Está perfectamente dicho, Bobby No, Gauti Escúchame Yo no te enseñé A decir esta cosa por la hora Me enseñaste cosas peores Eso es mentira O sea, yo no te he enseñado A hablar así Como te esté escuchando Tu padre ahora mismo Estará llevándose las manos A la cabeza ¿Cómo puedes decir UEFA? El partidazo El lunes Escuchando a Foto El partidazo es el tuyo Sí, sí, sí Pareciera que Mickey Mouse Es una creación de Velasco Carvalho ¿Vistís a Mickey Mouse El otro día en el partido Contra el Barça? Contra el Barça Sevilla-Barça, ¿no? El Juan Y hoy esta mañana también En la Liga ¿Estaba Mickey Mouse? Ha irrumpido en la Liga Sí, sí, sí El auténtico Claro Los que veis por ahí Son de garrafones Tú no puedes ir a saludar A Mickey Mouse O sea, te tiene que saludar él El otro día Solo saludo en el Sevilla-Barça A una persona Que vamos a contar ahora ¿Pero qué está diciendo Foto? ¿Qué es el verdadero Mickey Mouse? El verdadero Mickey Mouse Bueno, Mickey Mouse Exige una habitación Para él solo Él solo saludó El otro día A Messi Y hoy se ha saltado el protocolo Y ha saludado a Tebas Y al presidente de la compañía Allí estaba El Capitán América Plutón Dumbo Esos son unos piltrapas Sí, sí, nada Esos son Atrezos Cuando va a una ciudad Por ejemplo Ha venido a Madrid Se encierra en un hotel Y él solo sale Para cuando se le requiere Entra y se va Y habla dos idiomas Este tío es un fenómeno Habla dos idiomas O sea, sí ha logrado engañar Entre ellos el inglés Y os quejáis de Bale Si es que de verdad Hola, buenas noches Hola Mira Mickey, Mickey Mouse La, 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 la Oye, Tebas Vaya palo Que te ha metido Paco González O sea, flipate ¿Qué ha dicho? No, que está muy Que te quiere mucho Es que no ha escuchado ¿Qué ha dicho? Que Habla Que quiere que te gane Como he dicho Que te machaque Rubiales Directamente Bueno, tengo muchas ganas De decir Ah, ah, ah O sea, que ahora ya no me cruzo Con él, ¿no? Eso es Llamada de Javier Tebas A Radio Santa María Radio Santa María De Toledo Para concursar Radio Santa María Buenos días Buenas, buenos días ¿Quién es? Soy Javier ¿Javier? Sí, Javier Tebas Javier Y vamos recibiendo Y vamos recibiendo la siguiente llamada Que me ha dicho Dante Que está a la espera Pero no me acuerdo Javier, 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 Javier Ahí le has dado Javier, buenos días Buenos días Buenos días Bienvenido con nosotros Pues nada, aquí vengo de pasar al perro Es que es un día de sol Para estar con el perrito dando un paseo Javier Me ha mordido ¿Te ha mordido? Está rebelde el perro Sí, se llama Rubi Oye, Javier, ¿desde dónde nos llamas? Desde Talavera Iba a decir Pues entonces el tiempo Vamos, más o menos Aquí como en la capital Solecito Yo no sé Si parece que estoy en Talavera O estamos en Miami Sí Hola No te diría yo que no, ¿eh? Vamos a Miami ahora mismo Tú ahora cierras los ojos Y aseguro que estás en Miami Hombre, te iba a decir ¿Alguna palmera tenéis en Talavera? Calla, Rubi, Rubi Rubi, ¿qué ha pasado? Oye, dile a Rubi que se porte bien, ¿eh? Ay, ay, ay Muchas veces se ha escapado Ponle un poquito firme a Rubi Aquí estamos con la próstata Oye, Javier Que digo yo que el número 58 Si tú me dices una canción En la que se alude algún mes ¿Te doy algún puntito más? ¿O me puedes contestar una pregunta? Claro, hace poco que he puesto el programa Entonces tengo que decir una canción de un mes En la que se hable de algún mes O se alude algún mes del año en concreto Si se te ocurre Hoy, 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 desabrida Pero esta que me descantaba En diciembre, en fin de año Pero no me dice que se cantase en diciembre Sino que en la letra Me ha encantado Eso sí Hombre, escucha Javier, llevas todas las razones En diciembre se cantabas Fue que vamos Fíjate si fue sonado Que lo seguimos recordando Pues claro Es que claro Tú y yo A mí me sacas Porque claro De la verdad jurídica Cosas de derechos y de juicios Entiendo mucho Sí Me has preguntado La canción de un mes Por lo menos no hemos recordado Espera, espera, espera No te preocupes tú Te hago una pregunta Ay, pero te tienes que dar mucha prisa Que son los 59 Perlita de Huelva ¿Cuál es la canción que la hizo popular? Perlita de Huelva La canción de Perlita de Huelva Te la puedo decir Venga, dímela Nos pusimos como motos Con la birra y los canutos Me da a mí que no Me da a mí que no Puede ser que lo diga en la letra No sé Ya me ponéis a mí en un brete aquí De tener que mirar la letra Es que me has hecho pensar Mira la en Google Vale Sí, sí Yo creo que sí Vale, vale Javier, que te dejamos Que es la una y tengo otra llamada ¿Puedo saludar? Claro, ¿a quién saludas? A Garis Bain Venga, pues dale Dale un besito de nuestra parte Nosotros nos sumamos Adiós Adiós Rubi Aquí son unas risas estamos ¿Verdad, Dolores? Buenos días Vaya castañero Bueno, es que tengo a Rubi Que no me deja en paz No me deja concentrarme En las preguntas del concurso Bueno, a ver Onda Cero Recopilación últimas semanas Buenas noches Demostración empírica Yo he descubierto el fútbol De que todos los futbolistas Han pasado por el torneo De los niños de De La Morena Todos Hoy han presentado a Brain Que es un niño que yo conocí Cuando estábamos haciendo el campeonato de los niños en Cádiz Empiezo con Gonzalo Melero Tú eras de los niños míos ¿Verdad? Diez años he estado en cantera Joder, ¿y tú jugarías el campeonato de los nuestros? De los niños de los míos Lo jugué, lo jugué hace ya Yo lo jugué en Estepona Venir a Valencia Es venir a visitar a los admirados amigos Aunque ahora sean famosos futbolistas Como José Luis Gallá O Carlitos Soler Que hace ocho, diez años Eran niños de ese torneo Que vamos a celebrar en La Morena En el sur de Tenerife Bueno, dentro de unos días Aleña Que ha marcado su primer gol en Liga Bueno, Carlos ahora tiene veinte años Jugó Vamos, le recuerdo como si fuera ahora Jugó en el dos mil diez En el campeonato de Estepona Y ganaron al Madrid en la tanda de penaltis Que fue una de las finales más bonitas Que recuerdo yo de aquel torneo Y esa lo pasa Y cuando recuerdas Cuando digo Donald Trump, presidente de Estados Unidos Yo lo tuve en los niños A Donald Trump En el campeonato en Arona En Arona ¿Tú te acuerdas, Juanma? Que tú también fuiste mi niño también Sí, yo fui tuyo ¿Te acuerdas del campeonato que jugó Donald Trump en Arona? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Tiro un perante Onda cero, el transistor Anoche Roberto Gómez y la última hora Sobre Enrique Cerezo Mañana es el cumpleaños de Enrique Cerezo Hombre Hoy mañana Me llamaron a Vicente Ortega De Enrique Cerezo No de Miguel Ángel Gilmarin Como ibas a decir ahora mismo No Es de Enrique Cerezo Hoy ha estado grabando Pasapalabra Ha estado grabando todo el día Pasapalabra Qué ganas de verlo, ¿no? Sí, hombre, claro Yo lo veo muchas veces O sea Ha estado en pasapalabra En pasapalabra Fauti Pasapalabra Fauti Pasapalabra Fauti Pasapalabra Te voy a decir una cosa Tenemos el documento para la grabación A ver A ver la grabación de Pasapalabra Bien, presidente Cerezo Vamos con el rosco Tiene 90 minutos Vale, vale 90 minutos Bueno, vamos a ello Preparado Tiempo Contiene la A Mujer de familia acomodada Rica Correcto Con la B Mujer de familia muy acomodada Bien rica Empieza por C Presidente del Atlético de Madrid Pasapalabra Empieza por D Primer tema de conversación Para establecer diálogo con una mujer Dinero Correcto Con la E Expresión propia de Enrique Cerezo Eh Correcto Empieza por la F Marca de automóvil Que ha regalado el Real Madrid A sus jugadores Ford Fiesta Correcto Ay, qué alegría Tres millones de euros Ya tengo para la renovación del mono Oye, que me dicen desde el bar Que no es un Ford Fiesta Que es un Audi Eh Yo me voy del palco Bueno, pues Llevo felicitado a Total Cumpleaños de Enrique Cerezo Y el Enrique Cerezo Dos Del grupo Risa Ha llamado el Enrique Cerezo Auténtico del Atlético de Madrid Sin trampa, vale Vamos en directo Hola ¿Quién es? Enrique ¿Cómo estás, amigo? Soy Enrique Cerezo Otro De la COPE ¿Cómo de la COPE? ¿Es una emisora espacial? ¿O qué es eso? ¿Qué es la COPE? Enrique Hombre, Steve ¿Cómo te va la vida? Que te llamo Porque me ha enterado Ya me estás grabando Ya me estás grabando Que te conozco Hombre, no lo sabes tú bien No has perdido la vergüenza No has perdido la vergüenza Mira qué ha enseñado que vive No has perdido la vergüenza Oye, que me ha enterado Que hoy es tu cumpleaños Sí, señor ¿Cuántos caen? Hoy caen 71 71 Claro Ayer estuvimos escuchando A Roberto Gómez Sí Decir que hoy era tu cumpleaños Lo hemos comprobado En el Wikipedia Que nos encanta Claro Y que estuviste en el pasapalabra también Sí, señor Ayer estuviste en el pasapalabra Y si quieres ponernos a parir Pues es el momento Porque te está escuchando España entera No, pues no te preocupes Hombre, ya sabes tú Que a parir a vosotros No se os puede poner Porque sois buenas personas Una gente educada Sencilla Discreta Que siempre estáis Ayudando al espectador Y al entrevistado A que las cosas funcionen bien Y bien ricas Y bien ricas Además de decir Ahora El vicio El vicio no se te quita En cuanto puedes En cuanto puedes Te lanzas el ruedo Para las pocas oportunidades Que tengo Enrique Cuando me dicen Sal a torear Vamos Ahí entro con los pitones Para el derecho y para el izquierdo Claro 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 Además Lo bueno que tú tienes Es que no ves muchas cosas Correcto Oye Que te queremos mucho Igualmente Y a ver si aunque sea Un día nos tomamos un café Hace mucho que no nos invitas al palco ¿Eh? Piazo mamón ¿No sabéis que es vuestro? No teníamos que ir allí Y por último Viva el bar Cuando guardéis la cafetería Y los restaurantes Es cierto Ya es una cosa Que hay que lo paguen Un abrazo Enrique Un abrazo Hasta luego Gracias Gracias por todo Un abrazo Enrique eres grande Tío Enorme Enorme Sí señor Bueno pues felicidades Gracias para Enrique Cerezo La toma con Stevie Que soy yo Que no he hecho nada Bueno en fin ¿Te ha gustado? Que lo aclaremos Exactamente Que hasta aquí el grupo risa Hasta aquí el grupo risa Que vuelve el viernes con Herrera Y que el fin de semana Tiene protagonismo con Paco y Pepe En tiempo de juego Gracias Gracias ¿Esto qué es? No esto es la sintonía de Ah no sé Juanma Ah Juanma ¿Qué tal te ha ido el programa? ¿Bien? Sí Ah pero ya no hay ni llamadas Ni cosas No 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 hay llamadas Estamos cerrando el partidazo Bueno pues entonces Mira vamos Julio Pulido Dice que todos somos hermanos Y siempre Juanma despide Bueno mañana a las once y media Partidazo Pero hoy la despedida La va a poner mi amigo Manu Carreño Eh Nos vamos Mañana hay partidazo Correcto Gracias Julio Pulido Todos somos hermanos Todos somos hermanos Todos somos hermanos Todos somos hermanos Oye pues me gusta eso Te guardamos este jingle Para todas las noches Sí a ver ¿Lo tienes otra vez? ¿Lo tienes otra vez? Eh Nos vamos Mañana hay partidazo Sí señor Lo que escucha la gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si es que nos lo hacen la radio Al final nos hacen la radio Hasta aquí el partidazo Mañana nos encontramos Aquí en la radio A partir de las once y media Antes Tiempo de juego Como bien saben Con la otra semifinal de la copa Adiós Buenas noches Un sald con Dios Juanma Castaño El partidazo de Cope Estar informado El partidazo de Cope